Buenas tardes a todos y a todas. En conmemoración al Día Nacional del Libro que fue ayer, la propuesta de hoy es, a la que nos sumamos varios docentes, es compartir una lectura con ustedes. Espero que les guste. La mía se llama Los Días del Venado, de Liliana Bodoc, en el libro La Saga de los Confines. El fragmento de esta novela dice, Buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir en el mundo de las criaturas. Andaba al acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte, desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia. Y fue su hijo, y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo.